Vivimos con angustia, con miedo, sin poder sentir, sin poder soñar, sin poder proyectar, ni vivir una vida normal. Pero también hoy tenemos motivos para celebrar juntos. Y estos motivos tienen que ver con la oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. Un cambio... ¡Patrisa, presidente! ¡Presidente! Quiero que deje atrás para siempre la corrupción y que abra paso a la austeridad. Que deje atrás el despilfarro y que cuide cada uno de los bienes y los trabajos de los argentinos. ¡Patrisa, presidente! Un cambio que deje atrás una educación presa de disputas políticas que percuten en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, que les cierran las puertas al futuro. Por eso hoy hemos dado un paso importante. El paso de un cambio que en el medio de esta angustia nos emociona y nos abre una esperanza. Quiero primero agradecer de todo corazón todos los que nos apoyaron con su voto en este camino. Muchísimas gracias. Los que apoyaron... ¡Patrisa, presidente! 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 Quiero agradecer a todos los argentinos que juntos por el cambio ha hecho una gran elección en toda la Argentina. Quiero agradecer a todas las personas que eligieron tener seguridad, tener impuestos razonables, tranquilidad, certezas, terminar las incertidumbres, un gobierno que tenga reglas claras, duraderas. Esto nos lo dijeron por todos lados, por todo el país. Y esto es lo que vamos a hacer. Quiero agradecer a todos y cada uno de los argentinos que nos contó qué fue lo que le sucedió, lo que le cuesta alquilar, trabajar, producir y proyectarse en la vida. Quiero agradecer de corazón a Horacio Rodríguez Larreta y a Gerardo Morales por su trabajo en esta elección. Que juntos hemos hecho crecer a Juntos por el Cambio. y que nos vamos a convocar todos, todos juntos, ahora, para ganar las elecciones generales. Y ser el gobierno que le cambie la vida a los argentinos. Quiero agradecerle a nuestro, siempre lo vamos a llamar así, a nuestro presidente Mauricio Macri. Quiero agradecerle a todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, los que ya están electos y los que han sido electos en estos días. Quiero agradecerles y decirles que a partir de mañana todo el gran equipo de expertos, profesionales, pensadores, especialistas, intelectuales, que con una conducción clara, una línea clara, van a ser parte de los equipos que van a llevar adelante el cambio en la Argentina. Brazos abiertos para todos. Es el equipo que va a dar vuelta a la decadencia y convertirla en progreso. Y también quiero felicitar a Javier Milei por la elección enorme que hizo. Porque hizo un aporte al debate. Y porque también él ha dicho que no quiere, como nosotros, que el Estado sea una cueva de la cámpora. Estamos seguros. Por eso, esta es una sociedad que demanda un cambio profundo, de raíz. Y yo quiero, en este momento, agradecer de corazón a los que creyeron en este camino, a los que confiaron en esta fuerza del cambio. Y quiero hacer una mención especial a los voluntarios, a los fiscales que trabajaron para todas las listas. Muchas gracias. Sin ustedes, nada hubiera sido posible. Quiero, por último, convocar al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al gobernador de la provincia de Jujuy. Que vengan, nos acompañen, y nos den unas palabras aquí, en este escenario. Con mucha responsabilidad, con mucha altura, y que hace que hoy estemos más juntos que nunca. Quiero, quiero también, quiero también agradecer a todos aquellos que acompañaron nuestra posición y reforzarles el mensaje que vamos a honrar los valores que propusimos. Y que a todos aquellos que creen que la construcción de una mayoría amplia en base al diálogo es el camino, vamos a honrar el apoyo que nos dieron. Quiero aprovechar también en mi distrito, en la capital, para felicitar a Jorge Macri y decirle a Jorge que vamos a estar trabajando juntos para consolidar el triunfo en octubre para seguir adelante con la enorme transformación que inició Mauricio Macri, que yo continué y que ahora Jorge va a seguir continuando. Siempre se puede mejorar. También felicito a Martín Lustó y a convocarlo para que juntos consolidemos, junto a Jorge, el triunfo en la capital en octubre. Y también felicito y saludo a Néstor Rindetti, a Diego Santilli por la elección que han hecho en la provincia de Buenos Aires. Y quiero ratificar una vez más que junto a Gerardo Morales vamos a estar desde mañana mismo trabajando con Patricia, con Luis, para consolidar el triunfo en octubre. Juntos, vamos a estar juntos, siempre juntos. Juntos, vamos a llevar adelante la fuerza del cambio de nuestras vidas. ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.